Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De nuevo aquí para encontrarnos No escucho bien lo que decís Pero reís para firmarnos Que queda bien lo que llevas Te maquillas como con barro Me gustas más que ayer Y mañana seas pasado Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todos los gestos van ajustados Mírate a vos, mírame a mí Si padecemos como estancado No te pasas más de ahí No te pasas de lo marcado Buscas terror en los demás Y bollazos mejorados No te pasas más de ahí No te pasas más de ahí Te, de, de Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De nuevo aquí para encontrarnos Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?